Chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Y bueno, muy bien, muy bien. Sé que muchos no lo están. Más bien, están muy, muy molestos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de las molestias que ha causado el nuevo parche. Les traigo, digamos, las cosas que me han impactado más, que las que veo con más valor, digamos, de estas notas. Les traigo aquí cositas. Igualmente, sí les comparto que si ven algo más interesante, saben de algo más impactante que esto, pónganlo en los comentarios y así nos informamos que eso es la idea. La idea del canal es informarnos, igual la del clan, ayudarnos e informarnos para que así tengamos una mejor experiencia. Y por lo menos a mí me encanta estar informado del juego. Por ejemplo, algo importantísimo que les quería dejar antes es, va a haber un mantenimiento, esta es la hora del mantenimiento, pongan en Google 002.006 y les va a salir, digamos, aquí estamos en Portugal y el mantenimiento acá empieza a las 11 de la noche. Va a durar 5 horas el mantenimiento, muy atentos a eso. Va a durar 5 horas, así que bueno, después de las 11, por ejemplo, ya yo sé que no voy a estar en Diablo ni haciendo nada allí. Vamos a estar haciendo otras cosillas. Y bueno, yo si algo les digo, les voy a dar mi conclusión y todo esto, y ya les adelanto que aquí no hay un hate enorme, que ya Diablo se murió o esto es una mierda. No, no, no vas a conseguir esto. Siempre en mis análisis o mi forma de pensar es como trato de ser lo más objetivo posible y siempre me gusta enterarme de las cosas y luego experimentarlas, ¿no? Para saber cómo me hacen sentir a mí, bien que a otra persona le haga sentir un poco wow, qué mierda todo. Y quizás a mí no. Y eso me puede pasar a mí. Las experiencias son distintas. A ti te puedes experimentar otra cosa como que wow, no me gustó para nada. Yo sí te voy a ser sincero, digamos, desde mi experiencia, desde las cosas que yo estoy viendo y viviendo, cómo me hacen sentir a mí. Eso es lo importante. No quiero estar copiando, digamos, el estilo de nadie, sino mis vivencias. Es lo importante. Entonces, bueno, nada. Vamos a empezar. Y empezamos con los nuevos objetos únicos. Han metido unos nuevos objetos únicos. Aquí les dejo también, los voy a dejar en la descripción, obviamente, las páginas. Sobre todo la de Max Roll, que es súper, súper cool. Igualmente es una página en inglés. Le pueden dar clic derecho y traducir al español y ya está. Y lo traduce. Y bueno, aquí nos dicen que tenemos... A ver. Con la llegada del parche 1.1.0, para la temporada 1, tenemos 6 nuevos únicos. Entonces, aquí tenemos los únicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece súper, súper mega interesante una cosilla. Eso sí, hay uno que es para todo el general y hay otros que es para cada clase. Hay algo que a mí me pareció cool, que es meter... Aparte de meter nuevos objetos, me encanta que no metan nuevas cosas, nuevos objetos, sobre todo nuevas armas. Me encantan las armas. Yo por lo menos que voy con el Rogue, no le he prestado mucha atención a los otros, pero yo voy con el Rogue. Esta me interesa. Ojalá que no le hayan puesto un porcentaje muy absurdo de, digamos, un 0,00% de tenerlo, porque me gustaría probar esta arma y ver qué builds se pueden sacar con ellas, ¿no? Quizás de eso, de cositas builds de pegar desde lejos, qué sé yo. Entonces, nada, les voy a dejar ahí esto. Esto me pareció muy cool e interesante de que esto ya lo sabíamos de las nuevas armas. Pero bueno, vamos a seguir. Experiencia. Vamos a ver si es con la experiencia. Nivel de mundo. Primero les quería decir esto de nivel de mundo. Se han añadido los siguientes bonos de nivel de mundo. Ahora tenemos 5% más de oro y ahora los monstruos sueltan 15% más de objetos. Entonces, quiere decir que vamos a tener, vamos a poder tener más objetos y esto. Entonces, eso es otro punto positivo por ahí. A ver, experiencia. La experiencia recibida al completar susurros de nivel de mundo 3, de los susurros. Disculpe, del árbol de los... Esto es del árbol de los susurros. En mundo 3 y en mundo 4 ha aumentado significativamente. O sea, como que va a valer... Digo como que, porque hay que testearlo. Como que va a valer la pena. Ahora sí, va a valer más la pena hacer el árbol de susurro. Y eso está muy bien porque ya todos se habían quejado de que el árbol de susurro, eso no daba nada. Entonces, ya llegabas a un nivel que tú decías, yo no voy a hacer esto. ¿Para qué? Sí, más bien estoy perdiendo el tiempo. Entonces, esto me parece bueno porque obviamente, mientras hagamos cosas diferentes, nos vamos a aburrir menos o hay dinámicas nuevas o mejores o mejorando cosas. Esto me parece muy bueno. A ver, vamos a ajustar la experiencia adicional otorgada por asesinar monstruos de mayor nivel. Esto es un nerfeo. Aquí tenemos el nerfeo. Bonos antes de la temporada. Nivel 1 por encima de 15% y ahora de 1.5%. Supuestamente, tengo entendido, no sé, ustedes díganme si es así o no, que esto solo va a afectar a... No afecta a, digamos, las mareas infernales. No afecta a las mazmorras de pesadillas, sino afecta a la exploración. Entonces, bueno, es relevante pero muy, muy relevante vamos a ver, vamos a ver si lo va a hacer. Yo creo que un poquito nos golpea un poco en eso de subir más rápido. Wow, es que yo también quiero ver cómo van a ser los bonos de experiencia y todas estas cosas cuando salga la temporada. También vamos a ajustar las recompensas de experiencias otorgadas por las diferentes... Esto, chicos, esto ha sido una mierda. Wow, no sé cómo los ven ustedes pero esto, ¿qué pasa? Aquí nos han puesto un ejemplo. Ya, digamos, no vamos a poder hacer esto de, digamos, ya subí a nivel 100 mi personaje, quiero subir ahora a otro, subirlo a 50, 60, o tratar de subirlo a 100 de forma muy rápida, lo dejo o también para ayudar a la gente nueva o la gente que quiera ser otro personaje, lo dejo en la mazmorra en la entrada y él va a empezar a subir mucho de nivel. Han nerfeado esto durísimo, mira. Diferencia de niveles actuales en los niveles de mundo. Nivel de mundo 4 hasta más 100 y ahora nivel de mundo 4 hasta más 10. Esto es un duro, duro. Mira, aquí te ponen un ejemplo que ellos lo sabían. Tienes nivel 1, tus amigos te llevan al nivel de mundo 4 y te dejan en la entrada de una mazmorra, lo que estábamos haciendo todos, empiezan a asesinar monstruos de nivel 100 antes de la temporada de los malignos. Recibirías experiencia de monstruos de nivel 100 por 1 más 25%. Después de la temporada de los malignos recibirás experiencia de monstruos de nivel 11 experiencia de monstruos de nivel 11 por 1 más 15%. O sea, ahora va a ser más rentable simplemente hacer digamos subir tu personaje normal. Vamos a ver, igual, igual, a todo esto chicos, eso sí le digo, todo lo que vean acá no significa que todo esté así en la temporada 1. También van a hacer cambios, ellos ya lo dijeron y bueno, vamos a ver, esto sí me duele mucho porque me gustaba digamos la forma de subir otro personaje con por esto pude subir mi pícaro a 63, lo quise dejar ahí solo para probar cositas, pero bueno, esto es un golpazo. Marías infernales, otro mega, hiper, mega golpe, esto es una basura, literal, esto es una basura, digamos los cofres mágicos, ¿saben? Los cofres mágicos estos que valían, aquí los ponen, 175 que nos daban con cita, ahora cuestan 250 y según el testeo de todos, siguen dando lo mismo, pero ahora es más caro, no tiene sentido alguno, no tiene nada, nada, o sea, cero sentido, vamos a estar más horas, quiere decir que estemos en las mareas infernales, más horas y por lo mismo, la gente está súper molesta con esto, a mí tampoco esto no me cuadró, igual los de Blizzard dijeron, vamos a ver cómo lo arreglamos, vamos a ponernos, digamos, manos a la obra con esto, esto, le tienen el ojo puesto, a ver si lo cambia porque es una cagada, obviamente, no sé qué piensan ustedes, pero bueno, es una medio mierda, a ver, ¿qué seguimos? Esto, este es otro golpazo durísimo, que ahora todas las resistencias se han bajado, digamos, por ejemplo, se han bajado todas las resistencias, armadura total en forma de de hombre oso reducida un 25%, reducción de daño a enemigos cercanos, un 20%, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Digamos que tenías, obviamente no, pero digamos que tenías de daños a enemigos cercanos, reducción, tenías, no sé, tenías 50% de reducción, ahora esos 50%, tienes 30%, obviamente, todos estamos más débiles, todos tenemos menos reducción, menos reducción de daño, esto ha sido, todo el mundo se está quejando, se está volviendo loco, yo no sé, lo único malo que vemos acá, que se está viendo, es que digamos, tú puedes decir, bueno, los corazones van a hacer algún efecto, que lo van a hacer, obviamente, y lo que está viendo la gente es que no hay en los corazones, sí que hay mucho poder de ataque, hay muchos poderes ofensivos, pero el defensivo no, digamos, no ayuda tanto, entonces, digamos que puede afectar, yo igualmente, un poco de copio, pero yo creo que igual, esto, estas cositas de las reducciones, las van a arreglar de nuevo, seguramente van a meter otro parche, así que no me asusto mucho, entonces nada chicos, para mí, sinceramente, estas son las cosas, digamos, que me parecen más relevantes, y más importantes, hay muchos nerfeos, hay muchos nerfeos, y aquí les voy a dar, digamos, un poquito mi conclusión, hay muchísimos nerfeos, hay cositas buenas también, pero, si les digo algo, las builds, las builds que ustedes están usando, ya no sirven, muchas, muchas ya no sirven, ya hay que cambiar, y testear cosas, y tengan esto en presente, van a haber nuevas builds, digamos, a muchos que, que no hacen sus propias builds, yo también he copiado, trato de arreglar, pero también he copiado builds, obviamente, pero miren esto, les voy a mostrar, esto que acaba de hacer Rob, hace nada, con el druida, miren, vamos a ver, vamos a ver rapidito, miren el daño, miren este daño, a el uber lilith, porque el druida, mira eso, dios mío, el diablo, el diablo, o sea, que locura, sin el corazón que viene, ni nada de eso, por el estilo, mira, ahí viene, ahí va a poner el daño, poquito a poco, va a poner el daño, vamos, muéstralo, muéstralo a mi rey, ahí viene el super daño, ahí viene, uff, 95 millones, no, es lo que ha hecho, se vienen los corazones, aquí también tienen lo de los corazones, se los voy a poner si quieren verlos, todo lo que hacen los corazones, los 32 corazones que tenemos malignos, entonces, qué es lo que yo pienso de todo esto, chicos, qué es lo que yo pienso, va a haber más poder, lo que yo pienso es que va a haber más poder, vamos a, quizás van a ver, vamos a pegar muy fuerte, las builds, eso sí les digo, las builds, que ya tienen en Max Roll, o que tiene cualquier youtuber, youtuber que te haya enseñado, todo a la mierda, o sea, hay que hacer cambios, hay que hacer cosas, ahora con los corazones, hay que hacer cosas, entonces, sobre todo, yo he montado una build, que la tengo en el Excel, que yo siempre les he mostrado, tengo la build del bárbaro, esa la voy a modificar, obviamente, voy a ir viendo cómo testearla, cómo cambiarla, eso va a cambiarse, y quizás, vaya a haber una mejor forma de usarla, pero si les digo, un poco de copión aquí y tal, pero yo igual tengo esperanza, que los de Blizzard, igual vayan a cambiar cosas, que hay que quejarse, obviamente, no digo que la gente no se queje, hay que quejarse, siempre digo, hay que quejarse por Twitter, por las plataformas, donde ellos nos escuchan, porque así, ellos saben, que está mal, obviamente, y los cambian, eso es excelente, pero lo que si yo quiero testear, y no quiero ser tan hater, porque primero quiero esperar, que llegue la nueva temporada, que llegue la temporada 1, mañana, quiero sentir a ver, qué cosas hay de cambios, porque yo no sé, por ejemplo, si ellos nerfearon cosas, porque tal corazón, está rotísimo con esta build, ¿me entiendes? y también, qué es lo que quisieron hacer ellos, cambiar builds, obviamente, que no juegues con la misma, que vayas cambiando, o lo que sea, decir que le han cagado, en ciertas cosas, como la reducción de los daños, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, cómo, cómo se va a dar esto, igualmente, chicos, quejense, obviamente, como les digo, por Twitter, por todas las plataformas, pero también tengan en cuenta, que las builds, que tenemos actualmente, que ya teníamos hechas, yo sé que esto es una cagada, yo para mí, yo lo que pienso, es que ellos tenían que haber lanzado, todo esto, quizás, obviamente lo hacen para testear, pero yo creo que mejor, lo hubieran lanzado el día 20, no sé si hubiera sido una cagada, pero lo hubieran lanzado mañana, porque es muy triste, obviamente, que es el dolor que siente la gente, que digamos que el barbarazo, por lo menos el mío, mi barbarazo, que me costó tantas horas, tantos días, haberlo subido, ahora que pegaba, qué sé yo, dos millones, ahora pegué 500 mil, que ahora no aguante nada, en las mazmorras 60, que o 70, que no aguante absolutamente, obviamente eso duele, y yo creo que ahí, los de Blizzard la cagaron, porque la gente, se va a sentir odio, obviamente, va a sentir repulsión, eso sí, una de las, digamos, de las clases, que yo no vi tan afectada, fue el roguer, me pareció, he jugado con mi roguer, que lo tengo, vamos a abandonar aquí, lo tengo 64, si no me equivoco, y la verdad, que la he estado pasando, de maravilla, la he pasado, de maravilla, limpiando todo, y lo que sea, hay que modificar, la vila ahora, obviamente, pero bueno, la he estado pasando bien, bueno chicos, díganme ustedes, que piensan, que les ha hecho sentir, este parche, yo sé que mucho odio, a muchos, y repulsión, este, vamos a ver, que va a ser la temporada 1, igual los invito, a unirse al clan, los invito a unirse, al Discord también, se los voy a poner, en los comentarios, para ayudarnos, desde el principio, voy a estar desde el minuto 1, jugando con todos, vamos a estar ayudándonos, dando las informaciones, yo voy a estar viendo, las builds que estén más fuertes, y se las voy a pasando, por el Discord, o se las voy dejando, por aquí en YouTube, o lo que sea, vamos a ir testeando todo, y nada chicos, nos vemos en otro video, les mando un fuerte abrazo, hasta luego. y luego,